Nosotros desde el Frente Renovador pusimos todo lo que tenemos a nuestro alcance y vamos a ponerlo en la Cámara de Diputados, en nuestros diputados, Florencia Arieto y todo lo que esté a nuestro alcance, porque esto es una cuestión de Estado absolutamente. La seguridad o la inseguridad no pregunta si sos de un partido u otro. Cuando te roba, te roba, cuando te mata, te mata. Y me parece que esto es bueno que toda la comunidad esté presente en tanto y en cuanto la calle debe ser de los altenses y no de los delincuentes. No podemos vivir con miedo. Y si toda la comunidad institucionalmente está con fuerza reclamando las cosas al gobierno provincial, a la Procuradora Falvo, o nos muestra unidos contra este flagelo, me parece que va a ser la cosa un poco más fácil. ¿Algo más que quieras agregar más allá del encuentro de hoy? No, y simplemente además también hay que apuntar a otras cosas que por ahí los frutos se van a ver dentro de algunos años, que es la educación. Creo que nosotros debemos indefectiblemente hacer que los chicos estén en las escuelas secundarias, que no abandonen las escuelas secundarias. Tenemos que promocionar todas las herramientas posibles para que puedan acceder a las escuelas, entre eso el boleto estudiantil, que nos gustaría por lo menos saber qué opinan sobre el boleto, no sobre las personas, no discutir personas. Discutir sobre el proyecto, nos gustaría saber, por ejemplo, lo que dice la inspectora Ilvento al respecto del boleto estudiantil, a ver qué dice en el Consejo Escolar respecto del boleto estudiantil, a ver qué dicen los otros bloques partidarios del boleto estudiantil, digamos, porque esto es también parte de mejorar la calidad, porque cuando más cultura y educación tenemos, menos problemas tenemos seguramente de inseguridad. ¡Suscríbete al canal!